con toda esa gente. Ahora, yo quiero saber una cosa. Vos lo conociste a Néstor en el canal. ¿Cómo fue? Sí, yo lo conocí acá justamente. En este canal nos presentó Luis Huentro, director de este canal. Ah, Luis Huentro. Exacto. Luisito nos presentó aquí. Yo estaba haciendo el Club del Clan y otro programa que justamente nos dirigía a él. Él nos dirigía en dos diferentes programas. Aquí arriba. Aquí arriba y yo hacía Cantando Bajo las Estrellas. Y todo empezó porque... O sea que Cupido fue Luis Huentro, ¿no es cierto? Sí, exacto. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora un testimonio de entonces cuando en este tape, en este recuerdo, están Néstor y Violeta. Vamos a ver si es antes o después de casarse. Ahí lo tienen, mírenlo. Mírenlo con nosotros. Hola. Hola. ¿Qué tenés, Ana? Ay, estoy curiosa por algo que me pasó esta mañana. ¿Y todavía te dura la furia? No, es que no sabés lo que me pasó. Sí, contá. Un impertinente que se atrevió conmigo. Pero yo lo mato al tipo ese. Decime quién es que yo lo mato. Pero ¿cómo se va a atrever a besarte a vos? Por favor. No, no, Pichi. ¿Quién te dijo que se atrevió a besarme? No, no fue eso, no. ¿Y no se atrevió a nada? No, lo que pasa es que él quería venderme una cosa de contrabando. Implicarse en un contrabando a vos. Pero ¿quién es ese tipo que yo lo destrozo? Por favor. ¿Cómo se va contrabandista a vos? Pero ¿en qué mente? ¿Quieres sentarte, por favor? Sí. ¿Me oís ahora? Sí, te escucho. Bien. Resulta que era un marinero, ¿no? Traía una valija. Entonces abre la valija y me muestra una estatua de marfil. Me dice... La India, señorita. Marfil furo de Karachi. Traído directamente en carretas a Bombay. Y luego a Calcuta, escondida en la trompa de un elefante. ¿Qué me contás? ¿Y cómo respira el elefante? Pero Pichi no te das cuenta que es todo mentira. Ah, claro. No te das cuenta que es todo mentira, no te das cuenta que es todo mentira, no te das cuenta que es todo mentira. No te das cuenta que es todo mentira.